La calle sigue loca por acá, cuidado con los vatos del barrio porque vida vale poca por allá Mota, chiva y coca pura va pa' tumir balas, pero toca juramá Centro del ciclón brillón, es el ojo del cañón de ese jefe que tumbó a millón Psycho y el demonillo, la ciudad de Los Ángeles es manicomillo Ya ahí vivo yo, encuéntrame en el sitio, en las cuadras guerrilleras de la Pico Unión Un solo sobrevive entre él y yo, estoy hablando del gobierno que nos engañó Ya llegó la tormenta de Dios, oye la voz de los callejeros más conocidos de los Esto no para, el escudo de la mala fama, vive rebelde con las maras de la máscara Si rifas en la calle, eres chingón, te gusta el esmadre, espérese Holmes Guerra mundial cuando peguen ciclón, traigo don de la destrucción con Cyclops Si rifas en la calle, eres chingón, te gusta el esmadre, espérese Holmes Guerra mundial cuando peguen ciclón, traigo don de la destrucción con Cyclops Con la gente no podrán amar, no usamos terrorismo como el grupo jamás Aquí les va la verdad, en realidad, mis malas rimas se esticarán Revelan una suciedad por detrás, los secretos no se hablan compa Por boca floja, tu camisa blanca ahora es roja Mi sombra negra, lo que sigue por donde sea Todo es guerra, estamos listos pa' lo que se vengan Prepárense para lo que van a ver Lo que pasa hoy, también pasó ayer Lo que vamos a hacer, es algo de no temer Yo miro la de Cristo en todos los presidentes Cada vez que nace alguien, otro muere Parece que nadie vale, es lo que se aprende No me sorprende, lo que hablan de esa gente a gente Unido de puras serpientes Si rifas en la calle, eres chingón Te gusta el esmadre, espérese Holmes Guerra mundial cuando peguen ciclón, traigo don de la destrucción con Cyclops Si rifas en la calle, eres chingón Te gusta el esmadre, espérese Holmes Guerra mundial cuando peguen ciclón, traigo don de la destrucción con Cyclops Soldados son psycho locos, es la mente monstruosa Fuma que nos trae el foco Federales andan vigilando, siempre traigo el loco De las leyes como caigo en fotos Me ponen en la lista, contra conquista Me cargan con las leyes de un cabrón terrorista No soy Saddam, pero tengo pista Era rebelión y se ve en plenadrista Como zapatista, máscara y pipa Con la medicina de la yesca purita Wow, bajo tierra como un sótano Cuando llegue hora de acción, explótamos Ya llegó la tormenta de Dios Oye la voz de los callejeros más conocidos de los Esto no para, el escudo de la mala fama Vive rebelde con las maras de la máscara Si rifas en la calle, eres chingón Te gusta el esmadre, espérese Holmes Guerra mundial cuando peguen ciclón, traigo don de la destrucción con Cyclops Si rifas en la calle, eres chingón Te gusta el esmadre, espérese Holmes Guerra mundial cuando peguen ciclón, traigo don de la destrucción con Cyclops 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 Gracias.